Desde que salió PlayStation 5, sabíamos que iba a ser innovador. Sony siempre ha hablado de innovar, de llevar su consola al límite. Y aunque sí tenemos una consola muy potente, el DualSense que lleva la experiencia inmersiva a otro nivel, y unos cuantos juegos exclusivos que han salido, sentíamos que hacía falta algo. Algo que sea la conclusión de la innovación de Sony. Y aunque las comparaciones sean odiosas, siempre comparamos el servicio que nos pueda dar PlayStation con lo que nos da la competencia. Xbox Game Pass ha sido quizás lo mejor que ha pasado en los últimos años en temas de innovación. Una biblioteca muy grande de títulos por una corta y pequeña mensualidad. Hace poco, PlayStation informó de que estaba trabajando en un nuevo proyecto, el cual tenía como nombre en clave Spartacus. Y hoy ya está entre nosotros. Bueno, a medias. PlayStation lanza su nuevo servicio con tres diferentes beneficios. PlayStation Plus Essential, que te da todo lo que actualmente tiene el PlayStation Plus. PlayStation Plus Extra, que te da todo lo que tiene actualmente PlayStation Plus, más el agregado de 400 títulos de PlayStation 4 y PlayStation 5. Y lo que es PlayStation Plus Premium, o lo que se llamará en Latinoamérica PlayStation Plus Deluxe, el cual nos da todos los beneficios de PlayStation Essential y PlayStation Plus Extra. Más un catálogo grande de juegos clásicos de PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, además de PSP. Además de las famosas demos extendidas, donde podemos probar juegos aún no se sabe por cuántas horas, pero antes de su lanzamiento. Todos los servicios que les he comentado tienen tres diferentes membresías, la mensual, la trimestral y la anual. PlayStation Plus Essential, por ejemplo, costará 6,99 dólares mensuales, 16,99 dólares trimestrales y 39,99 dólares anuales. PlayStation Plus Extra, será de 10,99 dólares mensuales, 27,99 dólares trimestrales y 66,99 dólares anuales. Y PlayStation Plus Deluxe, en Latinoamérica, será de 11,99 dólares mensuales, 31,99 dólares trimestrales y 76,99 dólares anuales. Este nuevo modelo de servicio de PlayStation estará disponible a partir de junio de este 2022. Veremos al final si este plan le funciona a PlayStation, si le puede competir a Game Pass y si realmente para nosotros como usuarios vale la pena.